RADICACIÓN DE FRACCIONES Hoy vamos a ver radicación de fracciones. Cuando una fracción está afectada por una raíz, ésta afecta tanto al numerador como al denominador de la fracción. Ejemplo 1. Tenemos una raíz cuadrada de 25 novenos. Aplicamos la raíz cuadrada tanto para el 25 como para el 9. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 9 es 3. El resultado será entonces 5 tercios. Ejemplo 2. Raíz cúbica de 8 veintisiete agos. Se aplica la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 8 da 2 porque 2 por 2 por 2 da 8. Y la raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3 da 27. El resultado entonces es 2 tercios. Si el radicando es negativo y el índice es impar, el resultado es negativo. Ejemplo. La raíz cúbica de menos 8 veintisiete agos. Acá el radicando es menos 8 veintisiete agos, es negativo. Y el índice de la raíz es 3, es impar. Por lo tanto el resultado va a ser negativo. Además aplicamos la raíz cúbica de 8 que es 2 y la raíz cúbica de 27 que es 3. El resultado será menos dos tercios. Pensa que el resultado tiene que ser un número que se multiplique por sí mismo tres veces y te dé menos 8 veintisiete agos. Si yo hago menos dos tercios por menos dos tercios por menos dos tercios, menos por menos por menos es menos y dos por dos por dos es ocho y tres por tres por tres es veintisiete. Si el radicando es negativo y el índice es par, la raíz no tiene solución. Ejemplo, la raíz cuadrada de menos cuatro novenos. El índice de la raíz es par, porque es una raíz cuadrada, aunque el dos no esté escrito. Y el radicando es negativo, es menos cuatro novenos. Radicando negativo y además el índice es par, esta raíz no tiene solución. El error más común es creer que el resultado de esta raíz es dos tercios o menos dos tercios. Y acá abajo le vamos a explicar que ninguno de los dos resultados es correcto, porque menos dos tercios al cuadrado es cuatro novenos, positivo. Y dos tercios al cuadrado es cuatro novenos, positivo. Es decir, que no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me dé negativo. Por eso no tiene solución. Les cuento un secreto, en realidad sí tiene solución. Pero lo van a ver después cuando vean algo que se llama números complejos. Bueno, ya que mi compañero se adelantó, les digo que no tiene solución en los números reales. Más adelante veremos cómo encontrar una solución en las raíces de índice par y radicando negativo. Calcula las siguientes raíces. Después de ver todo esto, ¿tiene suficiente valor? Aprovechamos para saludar a nuestro amigo Andrés Felipe Arce Torres. Capo Andrés. Un saludo grande Andrés. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Si el radicando es negativo y el índice es par, no tiene solución. No tiene solución. No, no, no. La raíz no tiene solución.